Vamos a hablar de la probable visita del Papa Francisco a la Argentina, ¿no? Exactamente. El 12 de febrero, primero va a haber un encuentro en el Vaticano donde va a ir Milei y va a ser recibido por el Papa Francisco. Después estaremos pensando en abril. Vamos a preguntarle a Sergio Rubín. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sergio y la Roxy, ¿qué tal? Muy buenos días. El Papa ha hablado en declaraciones a un diario italiano sobre su relación con la Argentina, con el presidente Milei, sobre su viaje a la Argentina, que ha dicho, estoy dispuesto a un diálogo de palabra y escucha con el presidente Javier Milei, dijo el Papa Francisco, concretamente refiriéndose a la audiencia que le otorgó al presidente argentino para el lunes 12 de febrero. Es decir, dentro exactamente de dos semanas allí, a las 10 de la mañana en la biblioteca del Vaticano. El día anterior, recordemos, el presidente va a asistir a la canonización de la primera santa argentina, María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mama Antula, en una ceremonia en la Basílica de San Pedro. En cuanto al viaje a la Argentina, el Papa ha dicho que por ahora es una hipótesis que todavía no se ha avanzado en la organización, pero obviamente, como había dicho hace pocos días, está en su idea ir en el segundo semestre de este año. Recordó que en agosto tiene un viaje a la Polinesia, sí, 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 lo había dicho hace unos días, pero insisto, él dice que está entre, esto es textual, lo tengo entre paréntesis, es una hipótesis, todavía no se ha comenzado a trabajar en la organización. Yo creo, Sergio, que el Papa está viendo un poco cómo se va presentando el panorama de la Argentina con este gobierno, qué grado de conflictividad puede haber, evidentemente él, además, como líder religioso que hay de confirmar a los católicos en la fe, quiere hacer una contribución clara a la unidad de los argentinos, espera que este clima esté un poco mejor, pero claramente creo que el encuentro con el presidente Millet va a ser un jalón. Por lo demás, y te completo, fue también consultado por todas las críticas pasadas de Millet hacia él, dijo, bueno, reiteró lo que ya había dicho, que esas son cosas que se dicen en campaña y hay que mirar, por supuesto, para adelante. O sea, hay buena voluntad del Papa, buena voluntad del Papa. Sí, sí, efectivamente, ya dijo él que esas son cosas que se dicen en campaña, que se ha disculpado, así que adelante con eso, estoy, insisto, las palabras de él, estoy abierto al diálogo, a la palabra y a la escucha con el presidente Millet dentro de dos semanas. ¿Y cómo está de salud el Papa? Mira, el Papa, digamos, de su cabeza, Roxy, está muy bien, está muy lúcido, está perfectamente bien, obviamente tiene los problemas conocidos de movilidad, los tramos largos, lo hace en silla de ruedas, los otros lo hace con bastón, tiene ese problema en la rodilla, un poco en la cadera, él no se quiso operar en su momento, pero bueno, está con mucha kinesiología, tiene esos problemas de movilidad, eso está claro y está a la vista, pero está realmente muy lúcido, conduciendo a la iglesia y en un año muy importante, para él tiene un signo de octubre muy importante, donde espera confirmar todas esas reformas, vamos a decirlo en fácil, la modernización que él quiere para la iglesia en el mundo.